Música Bien, hola a todos y bienvenidos a nuevo En esta ocasión les vengo a hablar sobre un accesorio que también es importante para jugar al fútbol No todo se basa en lo que son botas de fútbol, las espinilleras, guantes, si es que en el caso eres portero, el uniforme Sino que también tenemos que basarnos en lo que nos va a hacer sentir cómodos durante un partido Que son las calcetas En este caso yo tengo las calcetas marca Wallon, son las que más utilizo Y ahí le vamos a hacer su respectiva review para que todos ustedes sepan Que beneficios y que desventajas tenemos con esta media o calceta marca Wallon, marca peruana Así que ahí vamos con el video Bien, para quienes no conozcan sobre esta marca Les puedo decir que patrocina grandes clubes de la liga peruana Tal como el Melgar e incluso el Deportivo Municipal Que son clubes de la primera división de la liga peruana Es una de las marcas más grandes, como les digo, de acá de Perú Ahí pueden ver su logo Wallon es como que una inclinada y una V Estas medias o calcetas mayormente Wallon las fabrica para lo que es el deporte del tenis Como pueden ver ahí Pero también se utiliza en lo que es el fútbol Ya que algunos profesionales e incluso futbolistas amateurs Utilizamos lo que son las calcetas de algodón Pero a veces no nos alcanza para lo que es comprar unas calcetas tipo Adidas o Nike Que son, así por decirlo, demasiado sobrevaloradas, demasiado cara Y estas, la verdad es que complementan bastante bien Uno no puede quejarse del rendimiento de estas medias O calcetas como le quieran decir Ya que son resistentes, durables, súper cómodas Aparte que están fabricadas de un material de algodón Como pueden ver ahí, es un material grueso de algodón El cual te permitirá tener muy buena comodidad dentro del campo Que no tengas ninguna dificultad Wallon no solamente fabrican lo que es el color blanco Sino que también tenemos un color negro Hay de diferentes colores en sí Ahí vamos a ir destapando Lo que es El empaque de las medias Y como pueden ver allí Este es un color negro con rojo Muy bonito Ya que El negro Es Bien resaltante Y bien, como les digo Estas calcetas Son fabricadas 100% al algodón Es un algodón súper grueso Como se puede ver ahí En la textura Es un algodón súper grueso En la parte interna Como verán Su construcción es Gruesa Es súper Este material que tenemos aquí Es súper cómodo La verdad es que Como les digo Ustedes se van a sentir cómodos Con este tipo de medias de algodón No hay nada que envidiarle A lo que es Adidas o Nike Esto no tiene nada que envidiarles Ya que son súper buenas En sí Su durabilidad Quizás no tenga La misma durabilidad Que Como les digo Las medias Adidas o Nike Pero la verdad es que Cumple muy bien su función No sé si Podrán apreciar en la parte de aquí Que ya está Un poco sucia Es que ya la usé en un partido El día de ayer Ahí se notan Los puntitos de las agujetas Como les digo Estas medias O calcetas No tienen nada que envidiarle A lo que son Adidas No hay Puma Incluso Primero de Puntos A favor Sobre estas medias Serían La comodidad Son súper cómodas Súper No sé Te hacen sentir bien Dentro del campo Del juego Tanto si lo usas Con calceta cortada O con doble calceta La verdad es que Se siente Súper cómodo Otro de los puntos A favor Que tiene es que Este elástico de aquí Que maneja La marca Wallon Como se darán cuenta No es ni tan elástico Ni tan compresivo Lo cual Hace que tengas Una mejor sensación En lo que es la parte De Donde están los gemelos Hace que tengas Una mejor sensación No permites Que te ajuste Tanto Que Incluso Algunas personas Llega a ser Un poco fastidioso Algunas personas Lo llegan a sentir Un poco fastidioso Eso no te da Esta marca Como si te la puede Dar las Nike Ya que Yo he probado Tenía la oportunidad De probar Medias Nike Así Nosotros aquí Le llamamos Los tres cuartos Medias tres cuartos La verdad es que Si son un poco Incómodas Ya que aprieta Demasiado En lo que es la parte Del resorte Pero estas no Estas Si Son super elásticas Ni tan compresivas Si son elásticas Pero no tanto Y compresivas Es Se podría decir Es a la medida Es algo Que te va a quedar Super bien Y pues bueno Creo que eso Debería ser Todo lo que deben saber Sobre estas Medias o calcetas Ya que Le digo Son super buenas No tienen nada Que envidiarle A las otras medias Y espero Les haya gustado El video Así que No olvides Suscribirte Dejar tu like Compartir Activar la campanita Notificaciones Y seguirme En mis redes sociales Que estarán apareciendo En la descripción Así que Ahí nos vemos